Bueno, primero que tal, buenas tardes, muchísimas gracias por participar y contarnos un poco tu experiencia en cuanto a la cultura de acá, tu trabajo que haces. A ver, yo soy cantautora, hago mis canciones, soy chilena, vine hace 20 años más o menos y tengo una mezcla de los dos lados. Acá en el Café Cultural, en el complejo he tenido oportunidad de manifestar mi trabajo, he estado en otros lugares igual. Ahora, en esta época está muy, digamos, aparentemente no hay mucha actividad cultural. Espero que los lugares que tienen esta hermosa indumentaria, como el complejo, tenga avidez de artistas porque acá hay mucho talento en Río Gallegos, en toda la provincia de Santa Cruz, incluso también, quizás, creo que se han hecho encuentros con Punta Arenas. Y nacionales, encuentros de la ciudad. Claro, así que bueno. Se han cortado últimamente, pero... Entonces, bueno, es importante que nosotros como artistas apoyamos el movimiento cultural. El que haya movimiento cultural que es lo más importante en estos tiempos, realmente, también de... Que a veces es... Y que estos espacios puedan ser aprovechados por todos. A veces, claro, exactamente. Que todo el mundo tenga el mismo derecho de estar acá y que se trabaje en función de la calidad artística. También es importante eso, ¿entendés? Que haya una calidad artística real. Y que este trabajo, por lo menos, también se pueda cobrar y ganar algo porque es parte de tu... Por supuesto, el artista tiene que vivir de lo que hace si es lo necesario, ¿entiendes? Es una necesidad de hacer arte. El artista es un necesitado, realmente. Somos necesitados de hacer arte y de que la gente nos escuche. Y bueno, hay gente para eso en Río Gallegos. Muchas gracias, Alcombrejo y a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.